Vamos a entrar en nuestro bloque de entrevista porque, a ver, el día de ayer se retiró por unos cuantos metros el mar. ¿Esto preocupa o no? ¿Es usual que suceda en estos días? ¿Qué significa el retiro del mar? Todo lo detalle, sin duda. Estamos con el especialista y docente universitario, el biólogo pesquero, el profesor Carlos Bocanegra. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a TV Noticias. Muy buenos días, un gusto nuevamente estar acá para poder compartir estas noticias que no debe alarmarnos, más bien la idea es informar, ¿no? Las mareas en el mar son mareas altas y mareas bajas. ¿Cuándo el mar se retira? Normalmente cuando son meses como enero o febrero, pero no marzo, no se ha visto esta situación, lo que significa que es un indicador de una anomalía, de algo anormal que está pasando en el mar. Y lo importante es que ha descubierto, nos ha mostrado este retiro, la mortalidad masiva de un chorito. Es un organismo, es un molusco. Ahí lo estamos apreciando. Ahí lo estamos apreciando. Es un molusco, un chorito. Su nombre científico es Semimitilus. Este es un chorito, ¿por qué le dicen chorito? Porque es pequeño y es de la misma familia del choro. Cuando vamos al mercado, compramos choros y hacemos una sopa de choros, qué sé yo, un chilcano, la laucomia llega a tener tamaños muy grandes. En cambio estos son pequeñitos y viven que estos, viven pegados a las piedras, viven pegados al muelle, en este caso en Huanchaco. Esa mortalidad masiva que estamos viendo ahí es producto, no de que se haya retirado el mar, es producto de que la temperatura del mar sigue caliente. Sigue el mar caliente. Eso que nos indica, que ya no es solamente el tema de los choritos que hemos visto en Huanchaco, hemos visto langostas varadas, hemos visto camaroncitos rojos varados, hemos visto peces varados. Es decir, un conjunto de organismos que todavía están soportando las temperaturas altas del mar. ¿Qué significa eso? Que seguimos con el fenómeno del niño, así de simple. Correcto. Recuerdo en el año 2017 que informábamos esta situación parecida con la muerte de algunos animales. Así es. Recuerdo yo, no sé, mi memoria me falla un poquitito, pero recuerdo que eran animales, ¿qué los eran? Sí, aves, las aves marinas, pelícanos, piqueros. Así es. Mira, este es todo un fenómeno tan extraordinario desde el punto de vista científico, porque en algunos fenómenos del niño se ha visto muerte de mamíferos, en otros se ha visto mamíferos más aves, en otros solamente muerte de aves. Ahora estamos viendo ya de moluscos, de crustáceos, es decir, organismos que ya no soportan las temperaturas altas del mar y obviamente mueren. Bien, estos organismos que acabamos de ver en Huanchaco, esos choritos, viven pegados, viven pegados, soportan las corrientes, las olas. Pero ¿por qué se desprenden? Porque ya se mueren, ya no tienen por la calentura del mar. Entonces, esto es un indicador biológico, los que sabemos, digamos, los que estudiamos estos fenómenos del niño, lo tenemos claro. Pero a mí me llama la atención que digan que ya el niño ya se desapareció. Así lo mencionó. Nos llama la atención que digan que ya viene un invierno frío. Oiga, señores, hay que tener más criterio. Miren, en este minuto, si vemos cuál es la temperatura ambiental en Trujillo, en este minuto, a las 8 de la mañana, 23 grados. Esa es una temperatura de verano. ¿Cuál debería ser la temperatura en otoño? Porque estamos en el mes de otoño, ¿no es cierto? En la estación de otoño. No debe ser mayor de 20 grados. A mediodía estamos teniendo ayer, hasta las 4 de la tarde, yo me acuerdo, he estado en Huanchaco, 27 grados de temperatura ambiental, 4 de la tarde. ¿Eso es otoño? No. Ahora, la temperatura del mar, ¿cómo se encuentra en eso? La temperatura del mar sigue caliente, 22 y 23 grados en Huanchaco, Salaverde. En mar adentro, 27 grados. En otras palabras, si el mar sigue caliente, el fenómeno del niño sigue vigente. Y si el niño sigue, la amenaza, la probabilidad de que existan lluvias, permanece. Ahora me dirán, profesor, pues usted ha dicho que iba a llover en noviembre, octubre, diciembre, enero, febrero, y estamos en marzo y no en Trujillo no hay ni lluvias. ¿Cierto? Pero el tema es que la naturaleza, repito, es impredecible. No, no es una cuestión de que se da uno más uno, es dos, no. Hay factores, ¿se evapora el mar porque está caliente? Sí. ¿Se forman las nubes? Sí. Pero hay otro factor que ha sido favorable para nosotros, a los trujianos, los vientos. Correcto, profesor. Ahora, según Indesi, los funcionarios de esta entidad han mencionado que no se debe bajar la guardia hasta el 15 de abril. ¿Qué opinan sobre esto? Hasta el 15 de abril, están aceptando, pues, ¿no es cierto?, de que realmente la temperatura del mar, la temperatura ambiental, no va a caer de una manera brusca. Es todo un proceso, tenemos que llegar primero a condiciones de neutralidad, condiciones neutrales se llaman. Pasar del periodo cálido a una zona de transición templada y luego a una estación propia de invierno que serían las temperaturas más bajas. Pero, así como está la situación, quiero atreverme a equivocarme. No vamos a tener ese famoso frío tan promocionado que están diciendo ahora por alguna razón. Porque basta sentir en este minuto, yo tengo una temperatura alta, vean ustedes, revisen la temperatura, vayan al mar, el mar sigue caliente. Entonces, si AINDESI está hablando hasta de un mes prácticamente, hasta abril, quiere decir que no vamos a tener otoño. Claro, porque son dos meses de otoño y más dos meses de invierno. Así es. Ahora, esta situación con el retiro del mar y también con la presencia de estos choritos, ¿se ha evidenciado en otras partes de la región de La Libertad? En La Libertad, ya no. El año pasado anuncié la muerte, antes de las lluvias, me acuerdo, fue en febrero. Se presentó la abarazón, la muerte masiva de un camaroncito rojo. Un cangrejito, así lo llaman los pescadores, pero es un camarón, es un crustáceo, un microcrustáceo, pequeño. Miles. Eso apareció en febrero, me acuerdo, en la playa El Milagro y acá lo presentamos también. Y luego, ¿qué pasó en marzo? Bueno, lo que todos hemos vivido. Son indicadores biológicos, hay indicadores físicos como es la temperatura, pero ahora tenemos indicadores biológicos que demuestran que esa temperatura está alta. La ausencia de autorizar la cuota de pesca a la anchoveta es otro indicador. No se puede autorizar por el momento la pesca, porque el mar sigue caliente, la anchoveta está pegada en la costa, está vulnerable, la anchoveta se ha profundizado y otro sector está migrando hacia el sur. Todo esto es un ecosistema que es muy complejo analizarlo, pero sí le puedo decir que en Barranco, por ejemplo en Lima, acaban de estos días, yo le he posteado, muerte masiva de langostas. Y las langostas no son propias de la zona sur, de la zona centro, las langostas son propias de aguas cálidas, son propias de tumbes, de piura. Entonces, tenemos una serie de organismos que se están muriendo y se están varando. En conclusión, repito y espero equivocarme, tampoco vamos a tener otoño típico este año. Ahora, con todas estas situaciones biológicas, concluimos de que no se descarta todavía la posibilidad de un fenómeno en Lima. Estamos todavía con el niño, estamos, porque si no estuviéramos, el agua no estuviera caliente. Y si el mar no está caliente, entonces no habría mortalidad de estos organismos que no soportan. Hay organismos que soportan temperaturas altas, y hay organismos que soportan temperaturas bajas. Entonces, el mar sigue caliente, esos organismos que no soportan están muriendo. Porque no es solamente la temperatura en el mar. Cuando se eleva la temperatura, baja el oxígeno. Hay una relación temperatura-oxígeno. Entonces, ya puede estar el mar caliente, pero además, el oxígeno está bajo, y como consecuencia, se mueren los organismos. Correcto, profesor. Muchísimas gracias por estar aquí en su TV Noticias, dando a conocer a la ciudadanía. Que no debemos bajar la guardia, y todos tenemos que estar en alerta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.